A ver, ¿quién es el gracioso que dice que mi pollo está seco? ¿Tú? ¿Tú? ¿Yo? ¿Qué demonios haces aquí? No puedes ser amable ni dos minutos. He volado 5.000 kilómetros para llegar hasta aquí. ¿Jéremi está contigo? ¿Qué? No, no. Jeremy y yo. No salió bien. Lo siento. Verás, cuando llegaron mis 60 segundos me di cuenta de que tenía todo lo que quería. Pero nada de lo que necesitaba. Y creo que lo que necesito está aquí. He recorrido todo este camino para averiguar si tú sientes lo mismo y si es así. La verdad, no tengo nada planeado y es nuevo para mí. Así que... Declano Calhoun. Y seguramente debería aprender tu segundo apellido. Quiero hacerte una propuesta. Te propongo que no hagamos planes. Te propongo que nos demos una oportunidad y dejemos que evolucione por sí solo. Bueno, ¿qué me dices? ¿Quieres no hacer planes conmigo?